Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a esta actividad de legado cultural, en la que tendremos la participación de la Escuela de Artes Visuales, presentando una exposición de pintura y de dibujo llamada Claro Oscuro. Y tenemos con nosotros al director de esta escuela, el profesor Luis Medina Vásquez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y antes de comenzar, vamos a hacerle algunas preguntas para conocer un poco más acerca de la exposición, de los artistas y también del programa de la Escuela. Profesor Medina, ¿cómo es que sale la idea de tener una galería de artes en la Escuela de la Universidad de Montemorelos? Todo comienza en el año 1981, con el sueño de dos misioneros estadounidenses, Irene Eleanor Jackson y su esposo Matt James, que vienen con esta misión de predicar el Evangelio, pero también con el sueño de difundir las artes. La señora Eleanor Jackson era una gran amante de las artes, promotora de la cultura, promotora en general de las artes gráficas y la pintura. Yo recuerdo muy bien este momento cuando los esposos Jackson llegaron a la universidad. Sí, exactamente era ese año y ellos vinieron a promover las artes aquí en la uni. Y recuerdo que yo estaba en el auditorio 3 y ellos llegaron a buscar alumnos para dar clases de pintura. Yo me anoté, fui de sus primeros alumnos, puedo decir eso con cierta satisfacción. Muy bien. Profesor, ¿qué función cumplen las artes, la enseñanza de las artes? En este caso, la enseñanza profesional de las artes en una universidad como la Universidad de Montemorelos. Creo y creemos aquí en la licenciatura en Artes Visuales, la Escuela de Artes y Comunicación también, que es muy importante tener esta plataforma del arte porque te enriquece como ser humano. Te hace crecer, te hace pensar, te hace imaginar. Para la formación de todo ser humano es un ejercicio que debes de practicar tarde o temprano. La mayoría de los niños lo hacen y es muy importante en su formación porque conocen de espacialidad a través del dibujo, conocen del color a través de la pintura y también sobre el volumen y las medidas a través de la escultura. Entonces, esos aspectos técnicos a la hora de elevarlos con conceptos y trabajarlos con ideas que plantean discusiones y plantean diálogos para mejorar nuestra sociedad y abrir camino, pues es muy importante dentro de la comunidad universitaria, así como el mundo. El arte es sanador, el arte es terapéutico y el arte educa también. Tiene una función educativa muy importante. Sí, es muy importante pensar en ese aspecto sanador, terapéutico, especialmente en este tiempo, en estos tiempos de la pandemia. Muy bien. ¿Cuántos eventos se celebran en esta galería? Alrededor de unas 11 exposiciones en temporada libre, cuando no, antes de la pandemia programamos aproximadamente 10 u 11 exposiciones entre los dos semestres, con actividades también en verano y en invierno. Además de algunos talleres que se impartían, talleres técnicos para conocer más del arte, de historia del arte. Se dieron algunos talleres sobre los vitrales góticos, por ejemplo, o sobre la creación de personajes en la ilustración y la caricatura. Se crea también un espacio en el que más personas pueden venir aquí y dialogar sobre sus ideas, que nosotros titulamos Conversatorios de Arte Universitario. Entonces, también es un espacio no solamente para venir y ver arte de todo tipo, que dicho sea de paso, la galería tiene un acervo considerable de obras artísticas, pintura y escultura principalmente. Y es importante que estos, durante estas programaciones que tenemos a lo largo del año, se muestren a la vez de otras exposiciones temporales que vienen de invitados de fuera, así como de aquí también de la casa. Eso quiere decir que participan alumnos, maestros y también invitados de otras universidades o de otras galerías. De otras galerías, artistas profesionales, egresados de nosotros, de clase mundial, internacional, nacional y local también. Tenemos esa apertura. ¿Qué presentaciones, exposiciones emblemáticas recuerda hacia ese momento en la galería? Pues hay exposiciones muy icónicas. Hay algunas que solamente las conozco por esa historia que me han contado mis maestros. También yo soy egresado de aquí, de la Escuela de Artes Visuales. Los maestros me han contado y también he sabido a lo largo de la historia por redes y por las memorias de la universidad. Algunas que puedo mencionar es, por ejemplo, la obra original de Diego Rivera, que se mostró aquí en la galería. Han habido exposiciones de artistas como Abel Ducatel, Hugo Lugo, Karen Aune, Cora Díaz, entre otros. Han habido una diversidad de estos que estoy mencionando, pues algunos son nuestros egresados y que ya están exponiendo también en otras plataformas. El maestro José Luis Arias también, que fue nuestro director, y tiene una producción bastante importante en el estado de Guanajuato, ha estado exponiendo aquí con nosotros. Esta galería, entonces, tiene una función de promoción también a la universidad, ¿verdad? Profesor, ¿qué función tiene la Escuela de Artes Visuales en la formación de artistas y promotores de arte y la cultura en México? Yo creo que la Escuela de Artes Visuales, la Escuela de Diseño de Comunicación Visual también, bueno, en general las cuatro escuelas. La Escuela de Artes y Comunicación está formada por cuatro licenciaturas, Artes Visuales, Diseño de Comunicación Visual, Arquitectura y Comunicación y Medios. Pero creo que en particularmente las carreras de arte y diseño promueven mensajes artísticos y de diseño de vanguardia que son diálogos que se someten a la opinión pública y que generan diálogos y discusiones, que crean plataformas para nuestros alumnos. Esto es muy importante porque ya les da una práctica profesional desde que están aquí en la escuela, desde que están produciendo en las primeras clases. Tenemos plataformas como la Expo Arcom, que es el portafolio estudiantil de los alumnos de las cuatro carreras, se hace al final de cada semestre. Y en nuestra galería concluimos con una exposición magna, que es la Expo Platinum, que es lo mejor de lo mejor que se produce durante todo un semestre. Entonces, pues exposiciones como esta hace que la comunidad universitaria, no solamente las carreras que están en la universidad, las personas que trabajan en administración, algunas otras personas, ejecutivos que elaboran aquí, sino que también la comunidad, vecinos, vecinos de los diferentes municipios del Estado, vengan y puedan observar las propuestas que están haciendo nuestros alumnos, nuestros profesores, y también se promueve mucho la interdisciplinariedad. A veces en estas exposiciones, alumnos de otras facultades que están estudiando aquí, también pueden exponer. Entonces, es muy gratificante promover estos diálogos y crear ese equipo en trabajo, esa sincronía. Es un movimiento al arte y la cultura que se promueve. Si alguna persona, algún alumno quisiera estudiar artes visuales aquí en ARTCOM, en la Universidad de Montemorelos, ¿qué debe hacer, profe? Bueno, pues deben de hacer primero el proceso de admisión de la universidad, deben de contactarse con nosotros, van a estar apareciendo en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en el que pueden contactarse con nosotros para hacer este proceso, hacer el examen de admisión, y puedan obtener su pase para estudiar con nosotros artes visuales. En realidad, el programa es muy incluyente, ¿verdad? Los alumnos se desarrollan en todos los ámbitos de las artes. Dibujo, pintura, escultura, arte digital, ilustración, arte objeto, arte, digamos, que se está promoviendo y se está creando en la actualidad. El arte contemporáneo, pues, basado en principios filosóficos que están de acuerdo a los valores de la universidad y de la iglesia adventista. Entonces, es una experiencia muy bonita. Aparte, tenemos espacios como la galería para que puedan exponer esas propuestas. Tenemos espacios al aire libro para que también puedan crear y también pintar en murales. Entonces, en realidad, es una experiencia muy bonita y los animo a quien quiera estar dentro de este equipo de artes visuales, de la Escuela de Arte y Comunicación, se ponga en contacto con nosotros y pueda desafiar esa creatividad que lleva dentro, que tiene, y pueda producir arte, pueda aprender a manejar sus ideas y producir piezas de arte. Muy bien, pues, ahora hemos conocido más acerca de la Escuela de Artes Visuales e invitamos a nuestros queridos alumnos. Ya saben, si ustedes tienen algún conocido o alguien que quisiera estudiar en la Universidad de Montemorelos en las Artes Visuales, en esta escuela, pues, pueden hacerlo. Ahí va a estar la información. Muchas gracias, profesor, por toda la información que hemos tenido sobre esta exposición y sobre la escuela y sobre su programa. Claro. Ahora vamos a conocer a los artistas que van a participar en esta exposición y después veremos sus obras explicadas. Hola, soy Piscila Rivera, soy de Ensenada, Baja California, para pintar el proyecto del retrato. Le se lo presenté a mi maestro y dije, ¿sabes qué? Esto quiero hacer. Y, pues, él me dio luz verde. Entonces, poco a poco fui descubriendo muchas cosas a lo largo de esa pintura. Hacía como un par de semanas, quizá había visto por primera vez un cuadro, bueno, no por primera vez, pero había visto un cuadro que me impactó muchísimo por el realismo que tenía, el detalle y lo delicado que era. Y recuerdo que esa ocasión me quedé ahí enfrente llorando en el museo y dije, yo quiero hacer esto. Entonces, a partir de ese proyecto dije, lo voy a lograr y lo voy a lograr. Y, pues, obviamente no llegué a pintar como yo quería, pero sí me superé. Entonces, para mí ese cuadro marca un cambio entre el arte, como que Alay Seba que estaba haciendo y lo detallado y, ¿cómo lo digo? Clásico a lo que me quería acercar. Entonces, actualmente está exhibido en mi sala y cada vez que lo veo me siento orgullosa. Pienso, vaya, ese fue un cambio y me gusta. Mi nombre es Edwin Gamaliel Velázquez López. Estudio el tercer semestre de la carrera de Artes Visuales y soy de Motocintla, Chiapas. En esta exposición participo con dos obras, un bodegón en pintura al óleo y un autorretrato con técnica mixta entre carbón y pastel blanco sobre papel fabriano. El autorretrato creo que de las dos obras que presento es la obra que más tiempo me llevó y más complicada fue de realizar. Aproximadamente unas 20, 25 horas de trabajo tiene el autorretrato. Es bastante grande. Y ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido, ya que nunca había dibujado un rostro mío. Es una exploración personal, tanto de mis facciones como de mi carácter, creo yo. Entonces, va muy relacionado con la autoexploración de quién soy yo y cómo quiero que mi trabajo se vea reflejado en esta obra. Entonces, el punto de llegar a hacer un autorretrato lo más real posible fue una tarea bastante difícil y ardua, ya que generalmente mi técnica no es el realismo. Pero la universidad me ha ayudado bastante a mejorar en cuanto a mi técnica y mi práctica y mi calidad de dibujo, creo yo. Lo cual estoy bastante agradecido y espero que puedan disfrutar de apreciar la obra que presento. Hola, soy Pablo Sánchez Chagoya. Soy de la ciudad de Mineritlán, en el estado de Veracruz, México. Estudio la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Montemorelos y formo parte de esta exposición con el retrato a lápiz llamado Retrato de Joven. ¿En qué consiste? Pues es un retrato realista con técnica academicista en grafito sobre papel. Esta experiencia fue muy agradable para mí. Fue una experiencia nueva porque es la primera vez que trabajé con una técnica realista, por así decirlo. Y bueno, fue de mucho enriquecimiento. Pues las técnicas que empleamos eran nuevas. Entonces, pues claro, durante el proceso fuimos aprendiendo cómo emplear esa técnica. Ocupamos grafitos en varias escalas, desde el 6B hasta el 6H. Y lo que consiste es, bueno, que empezábamos la técnica o empezábamos el dibujo con los lápices más duros, en este caso el 6H. Íbamos pues subiendo de dureza del grafito hasta el 6B, ¿no? Para dar los colores más oscuros. Como dije, fue una técnica muy enriquecedora para mí. Fue algo nuevo, entonces pues también fue de mucho aprendizaje. Y espero que disfruten de esta expo y de los trabajos que tenemos para ustedes. Hola, mi nombre es Jackson Pinilla. Soy estudiante de la carrera de Artes Visuales. Y soy de Cúcuta, Colombia. En este momento estoy presentando 5 piezas de arte entre dibujo y pintura. Pero quiero hablarles más en concreto del retrato de Valeria. El proceso de esta creación es un retrato a grafito que trabajé aproximadamente unas 20 horas. Esta técnica se basa en un sombreado con diferentes lápices sobre el papel. El proceso fue muy gratificante. Porque aparte del desarrollo de la anatomía del rostro humano que se tuvo en cuenta, una de las características más fuertes que tenía la modelo era su mirada. Y lograr capturar la esencia de lo que queríamos transmitir allí juntos fue un reto muy complejo. De hecho, recuerdo que trabajé su mirada unas 3 veces. Tuve que volver a medir, volver a observar, hacer uno que otro boceto para volver a intentar capturar esto. Y al final, después de tanto trabajo, creo que se logró. Y estoy muy orgulloso de poder compartir con ustedes hoy esta obra que se llama El retrato de Valeria. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en la Galería Eleonor Jackson de la Escuela de Artes, Arquitectura, Comunicación y Diseño. Estamos por ver la exposición Claro Oscuro, contrastes de sombras y colores, luces y colores. Y van a ver en un momento obras gráfico y pictóricas de la producción artística de los alumnos de la Escuela de Artes Visuales de los semestres tercero y quinto. En esta exposición van a poder ver a través de cinco núcleos la producción pictórica y gráfica de los alumnos. A mis espaldas está la producción primeramente que se trata de retratos. Esta producción está hecha con fines académicos y de práctica profesional para los alumnos. Posteriormente tendremos una producción que es referente al dibujo en grafito. Es una serie de tres retratos de tres alumnos que podrán ver detalladamente la técnica del claro oscuro más presente. Posteriormente tenemos una serie de estudios anatómicos de manos y también de cuerpo en los que se le da prioridad al color y a plasmar directamente las ropas y los pliegues en las telas. Después tendremos un estudio de forma y color en estilo cubista y también explorando las técnicas. Después tendremos una serie de bodegones también pintados en diferentes estilos, principalmente haciendo referencia al blocking en la pintura. Y por último podremos ver una serie de tres paisajes en estilo impresionista pintados en plein air. Primeramente vamos a poder ver un estudio al pastel del artista Jetson Pinilla, el cual es un estudio anatómico con un paisaje marino de fondo, el cual está elaborado en un formato gráfico para papel y con fines principalmente de estudios anatómicos. Posteriormente tenemos un óleo del mismo artista. La técnica es técnica mixta de línea de pan de oro en un fondo de óleo. Y también es un estudio que está pintado en la metodología de Verdaccio, que es una técnica pictórica en la cual las capas de pintura se van haciendo de forma transparente a manera de veladura para lograr los efectos de la piel y de la ropa. Posteriormente tenemos dos estudios de pintura de retrato, los cuales corresponden a los artistas Edwin Velázquez y Caterin Vázquez. Ellos hicieron estos estudios en la metodología blocking, que consiste en formar pequeñas áreas de color para que al poder observar la totalidad de la pintura pueda apreciarse el retrato en su forma completa. Posteriormente tenemos tres estudios gráficos elaborados en técnica lápiz de grafito, que son principalmente estudios de luz y forma, que se enfocan en la multiculturalidad y en la representación del rostro humano. Primero podemos observar esta obra que es del alumno Pablo Sánchez Chagoya. Él está haciendo un retrato de mujer. Posteriormente tenemos la obra de Jetson Pinilla, también un retrato de mujer. Y por último tenemos la obra de Laura Avendaño Ledesma. Ella está enfocándose en el detalle principalmente del rostro, las formas del cabello y la luz y la sombra, que es muy importante en esta metodología del dibujo. En este muro podemos apreciar la obra de dos alumnos que ya hemos visto con anterioridad. La primera es un estudio de manos de Pablo Sánchez Chagoya. En esta pintura se da prioridad al detalle de las manos, las líneas, los músculos y la estructura en particular de las manos. Hay una expresión muy fuerte del color, el contraste entre el tono de la piel de las manos y el fondo amarillo naranjoso es bastante notorio y llamativo en esta pintura. Es una obra realizada en técnica al acrílico y se hace sobre capas de pintura que son ligeras una sobre otra. Posteriormente tenemos un estudio anatómico completo de Jetson Pinilla. Ambos los que están ahí siguientes son de él. En el primero podemos ver que el estudio anatómico de un hombre es un autorretrato. Se enfoca un poco más a la forma, la estructura del cuerpo, pero sobre todo en la representación de los textiles, de la indumentaria del personaje. Posteriormente a su lado tenemos un estudio anatómico de las manos también, el cual está enfocado a representar la luz y el color. Principalmente en esta esfera brillante que tiene en las manos, la cual está trabajada con diferentes valores en colores ocres y amarillos. Las dos pinturas también están realizadas en técnica al acrílico y están trabajadas en la metodología a la prima, la cual se enfoca en el empleo de los colores sobre el fondo blanco y sobre una pincelada muy directa. Las siguientes obras que podemos ver están enfocadas en la experimentación del color y la forma, además de los materiales. La primera que podemos ver es de Efraín Ramírez. Esta obra se enfatizan los valores de los materiales. Como podemos ver, la madera sobre madera crea estos espacios volumétricos y también crea geometrías que podemos ver muy detalladas en la construcción de esta pintura. La siguiente es un óleo del artista Jetson Pinilla, la cual está enfocada más de una forma pictórica a explorar los aspectos geométricos. Puedo decir que de ambas pinturas están muy influenciadas por el cubismo sintético, el cual se puede ver de forma muy clara en el uso de figuras geométricas principalmente y en el análisis y representación de una forma no tradicional de la figura humana. Esta última sección está dedicada a la experimentación del color y la forma, además de la pincelada y de las técnicas, en un núcleo que conjunta el bodegón y el paisaje. Podemos ver en principio dos bodegones, los cuales son del artista Edwin Velázquez y de Caterin Vázquez. Ellos experimentaron con la pincelada, haciendo que el ojo humano recurra a la complementación de la imagen cuando nosotros la estamos observando. Podemos ver una paleta muy variada y podemos ver sobre todo la expresión del artista en estos dos primeros bodegones. Posteriormente tenemos un bodegón muchísimo más detallado que de la misma forma es de la artista Caterin Vázquez. Es un estudio de flores de naturaleza muerta con un gato sobre un fondo amarillo. El énfasis en esta obra se encuentra en el detalle. Es naturalista y realista a la vez. Podemos ver que esta obra ha sido trabajada con técnica al óleo y con un dibujo primigenio, un dibujo subyacente bastante exquisito. Por último tenemos tres estudios de paisaje que han sido realizados al aire libre por el artista Efraín Ramírez. Estos estudios constituyen parte de una serie que el artista realizó como dibujos preparativos, como obras preparativas para una serie realizada en el año 2015. Tenemos estos tres estudios, dos en formato horizontal y uno en formato vertical, los cuales están pintados también con óleo. El artista Efraín Ramírez es bastante prolijo en este estudio del paisaje y de la naturaleza y con estas dos pinturas estamos cerrando lo que sería esta exposición, claro-oscuro, contraste de formas y colores. Espero que la disfruten, espero que puedan apreciar el trabajo que los alumnos han puesto en estas obras y que sea de gran enriquecimiento tanto para su conocimiento cultural y como para la reflexión y el aprendizaje cognitivo. Gracias. Hemos visto esta interesante exposición y una explicación en la que hemos aprendido más acerca del proceso creativo de algunos artistas que estudian aquí en la Universidad de Montemorelos. Muchas gracias, profesor Medina, por esta exposición tan interesante. Maestro David, Departamento de Cultura, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos estaremos viendo próximamente en otros dos eventos, estén pendientes, un taller sobre acuarela y creación de personajes y uno más sobre el acervo de la Galería Leonard Jackson para que ustedes puedan conocer a los artistas que han transitado por esta escuela a través de sus obras también. Nos vemos, esperamos que hayan disfrutado toda esta presentación. Gracias. 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 Gracias.